La modelo mostró con orgullo y sin pudor sus curvas José Lincano, foto, Instagram, José Lincano, José Lincano es sin duda una de las famosas más importantes de redes sociales. Su belleza y la polémica que siempre la acompaña, hacen que casi cualquiera de sus movimientos sea noticia, ni hablar del momento en que presume su curvilínea figura. Este martes la mexicana publicó una foto en su cuenta de Instagram que generó una ola de piropos y comentarios candentes de sus seguidores. Y es que unos ajustados, leggings rosas dejaron a la vista su famoso y respingón trasero. Eres una chica demasiado espectacular. Pero que lindas pompis tienes José Lincano. ¿En verdad eres una verdadera diosa? ¿Tienes un cuerpazo bebé? Fueron algunos de los halagos para destacar con énfasis su silueta y retaguardia. Punto. Cabe señalar que Cano se ha convertido en una de las chicas favoritas de Instagram, y en muchas de sus fotografías se le verá posar con diversos tipos de lencería y trajes de baño, como parte de su trabajo en el mundo del modelaje. ¡Suscríbete al canal!